¿Quién lo diría? Tantos años si yo sigo de tu mano Es mucho tiempo y ni cuenta me había dado Ya estamos aquí igual de enamorados ¿Quién lo diría? Hace tanto desde el día de nuestra boda ¿Cuántos pensaban que sería una corta historia? Ya llevamos muchito y un poquito más ¿Cómo agradecerte lo que tú me das? Te sigo amando Y de veras te agradezco tanto El amor que tú me das a diario Toda mi vida estaré a tu lado Te sigo amando Y no importa que los años pasen Cada día yo voy a cuidarte Qué suerte tengo de poder amarte Tal vez se viene en otra vida ¿Para qué llegaras tú? El tiempo se llevó La juventud Pero nos llenó de amor Te sigo amando Y de veras te agradezco tanto El amor que tú me das a diario Toda mi vida estaré a tu lado Toda mi vida estaré a tu lado Te sigo amando Y no importa que los años pasen Cada día yo voy a cuidarte Qué suerte tengo de poder amarte Algo y se viene en otra vida ¿Para qué llegaras tú? El tiempo se llevó La juventud Pero nos llenó de amor Llegó ¡Gracias por ver el video!